¡Suscríbete! Compadre Evaristo, ya que andamos aquí en Jaracoro, Michoacán, ¿por qué no vamos a comprarnos unos sombreros? Ah, pues me parece perfecto, compadre. Ya que están esas chicas, ¿por qué no les preguntamos dónde está Robe? Y ya nos dicen dónde las venden. Hola, oye, buenos días. ¿Ustedes aquí? Sí. Mira, me presento, soy Roberto. Somos integrantes, los mismos siete. Vamos a buscar los sombreros. Ah, aquí en la casa de mi abuelita. Ok, ¿me podrá acompañar? Sí, claro que sí. ¡Mírate aquí! Mira, aquí tienes de varios modelos. Puedes preguntar por el que guste, la mejor calidad y mejor precio. Te lo dejo y tengo que ir. Muy bien, gracias. De nada. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me puede atender? Claro que sí. Bienvenido aquí a Jaracoro, la capital mundial de sombreros. ¿Gusta algún sombrero en especial? Me comentaron, me comentaron que por ahí andaban los integrantes del grupo del mismo siete. No se tenga el plazón por ahí. ¡Sacrichito! ¡Ey! Muy buenos días. Muy buenos días. Ya por aquí nos visitamos, por aquí nos recomendaron que unos sombreros y queremos para las tocadas. Vamos a tocar aquí en Jaracoro. Ahora aprovechando de los sombreros. Vamos a tocar aquí en Jaracoro. Ahora aprovechando de los sombreros. ¡Suscríbete! Música ¡Valan ¡Valan Como Y arroja el calor, y a la ladra de ahora, y a las mayas que se han expliqué, y a mi corazón, que me ha en ese corazón. No hagas algo, y me ha en el corazón, Puta a ser sabichos, puta a ser celos Que no yo ni me ninguno, que chid mamas Titik sabichos, isi na mshu esia Karo tzeri exan, portuguesa mwekanea Karo tzeri exan, portuguesa mwekanea Kengar kubleri wa kendea guatakuan mwekanea Eskuchana guataskore Ima kano tera nawa kano tera shakawe La, 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 la reina del pueblo, los mismos Siete Música 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 Música